Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto de saludarlos. Aquí comienza una nueva edición de Tele Nosotros. Mi nombre es Adrián Michelena y te voy a estar acompañando durante una hora con toda la información de lo que ocurre aquí en Pinamar y también en los alrededores. Arrancamos el noticiero de este día jueves de una manera atípica, en este caso con una comunicación telefónica. Le agradecemos que esté del otro lado al doctor Juan Pablo Calderón. Información de último momento. En este momento encontraron una persona sin vida en el ingreso al Camino de los Pioneros. Estuvimos allí con las cámaras de Telpin TV. El fiscal tiene la gentileza de atendernos en este contacto. Le queremos preguntar, fiscal, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, efectivamente, como podemos ver en imágenes, estuvieron trabajando arduamente esta mañana. ¿Podemos decir que encontraron sin vida a Eduardo Klum, que tenía 53 años y llevó a días desaparecido? En el bolsillo de una de las prendas, con su nombre, y también porque las prendas que tenía puestas coinciden con las que se han observado en cámaras de seguridad. Se le suma a esto la existencia de un yeso que también tenía producto de una fractura en uno de sus brazos. Pero nosotros, para poder confirmarlo recientemente en el punto de vista judicial, necesitamos todavía realizar otras medidas, como son la autopsia y una extracción de huellas dactilares, porque por el estado de descomposición que presenta el cuerpo, no es posible realizar un reconocimiento, por ejemplo, por el rostro. ¿Le sorprendió el lugar en donde apareció el cuerpo? Porque es una zona en donde hay cámaras de seguridad, en donde es altamente frecuentada. Sí, sí, de todas maneras, por la experiencia que he tenido en estos años en la Fiscalía, y recuerdo algunos otros casos, inclusive una persona que apareció ahogada en una cava que se forma en Valeria del Mar, que también era un lugar, digamos, de un acceso, o sea, no un gran espacio de agua. Si bien, digamos, el lugar es cierto, digamos, es un lugar bastante transitado, no menos cierto es que el lugar tiene una amplia vegetación, donde está, por ahí cuando uno se acerca y lo ve, puede pasar tranquilamente que si alguien se sumerge ahí y queda unos días, nadie lo vea, digamos, sobre todo porque el cuerpo que sale a flote, esto también nos ha pasado con otras personas que lamentablemente han fallecido de esta manera, cuando empieza a tener un estado de descomposición y no de forma inmediata, ¿no? Por eso el médico ahí en el lugar del hecho nos decía que la data de muerte era de por lo menos 48 horas, y cuando haga la autopsia va a tratar de determinar con un poco más de certeza cuál podría ser la data de muerte. Por otro lado, también es una zona que se frecuente en determinados horarios, pero que en la noche no están frecuentadas. Las cámaras de seguridad no es que están monitoreadas constantemente o que pueden ver si una persona, por ejemplo, ingresó allí de noche porque tiene mala visión nocturna. Estamos haciendo igualmente todo un relevamiento de las cámaras para tratar de reconstruir la hipótesis y el momento en que esta persona puede haber ingresado a ese lugar. Le preguntamos, ¿manejan o barajan algunas hipótesis en esta investigación para esclarecer los causales de muerte? Sí, a ver, nosotros en principio cuando pasa esto, que teníamos una causa abierta por averiguación de paradero desde el día jueves, que fue cuando se realizó la denuncia, y pasado, ¿no? Ya teníamos seis días prácticamente, a las 10 de la noche lo habían visto el jueves pasado, y ahora esa causa se transforma en una averiguación de causales de muerte. Una averiguación de causales de muerte recién comienza la investigación como para tratar de establecer justamente eso, cómo murió esta persona, digamos, si hay una muerte que puede ser violenta y podría ser un homicidio, sin por lo intencional, o puede ser un homicidio culposo, o puede ser una muerte accidental producto de una negligencia de la propia víctima. Todas esas hipótesis se van a tratar de abarcar ahora en esta investigación. Desde ya que lo que nos dicen los peritos en la escena, por ejemplo, ver los pastos, cómo estaban en ese lugar, por el probable ingreso de esta persona, también el hecho de que no tenía lesiones visibles, aparentes, más allá de que esto se tiene que hacer luego bien en la operación de autopsia, son todos indicios, digamos, de que es lo que puede haber ocurrido, digamos, de que la persona haya ingresado, por ejemplo, ahí voluntariamente. Desconozco si lo hizo porque quiso hacerlo, o si tuvo un accidente, ingresó, digamos, deambulando por el lugar. Lamentablemente es una persona que nosotros ya la conocemos con anterioridad, y con esto no quiero decir que ahora haya pasado algo similar, pero ha tenido algunos brotes psicóticos por un trastorno de salud mental que él tenía y que, digamos, en la fiscalía han tramitado causas producto de estos conflictos. O sea, que era una persona que deambulaba cuando estaba en ese estado, digamos, de un modo que estaba como perdido, digamos, que necesitaba de una asistencia que desconozco si en este momento la tenía. ¿Se han contactado familiares? Sabemos que era una persona que tenía una madre bastante grande ya de por sí, pero no sé si han tenido contacto con parientes que han querido ir a identificar el cuerpo. No, la mamá está en este momento con las autoridades policiales, o sea, ya la noticiaron de lo que pasó antes de conocer, por supuesto, los medios de comunicación. Y hay amigos, digamos, siguiendo familiares directos que están dispuestos a... quieren ir a ver el cuerpo, para lo cual la fiscalía ha dicho que sí, que no hay ningún obstáculo de parte nuestra para que se acerquen a ver el cuerpo. Sí, con el aviso previo, digamos, del estado que presenta el cuerpo y la dificultad que esto puede traer al reconocimiento, digamos. Pero bueno, tal vez los muy allegados puedan reconocer a alguna facción, las características que están, reitero, lamentablemente, producto de las descomposiciones, están muy alteradas. Entendemos, fiscal, que las próximas horas van a ser claves para ustedes para tener acceso al material de las cámaras de seguridad, ¿no? Para ver si efectivamente este hombre se cayó solo o si alguien pasó y lo empujó. Sí, sí, claro, digamos, las cámaras de seguridad... Hay que ver si se puede determinar, digamos, que las cámaras, depende del horario, lleguen hasta el lugar y se vean, ¿no? Bien. No es que nosotros tenemos cámaras en todos los lugares ni que nos permiten resolver los hechos de esa manera, digamos, que sería importantísimo, pero bueno, hay horas donde las cámaras se ven mejor, otras donde no se ven también, los autos se ven, pero muchas veces las patentes no, las personas se ven de día, pero de noche no. Bueno, todas esas cuestiones están tratando de dilucidarse, exactamente. Y sobre todo, también un elemento muy, muy importante en estos casos es la autopsia que se va a realizar en el día de mañana. Muy bien. Aguardamos novedades entonces, fiscal. Le agradecemos su tiempo, su trabajo, y que haya atendido a todos los medios por igual. Establecemos contacto prontamente cuando haya más novedades. ¿Cómo no? No tienen por qué. Un saludo para todos. Hasta ahí entonces el testimonio de Juan Pablo Calderón, que se hizo un tiempo en la investigación para charlar con nosotros. Lamentablemente tenemos que confirmar que este cuerpo de un hombre de 53 años corresponde a Eduardo Klum, como lo decía recién el fiscal. Faltan los detalles de la autopsia y otras cuestiones técnicas, pero en un 99% se trata de esta persona que desapareció hace unos días y que apareció muerta en el ingreso al camino de los pioneros. Nosotros vamos a noticias regionales, acomodamos el noticiero y luego seguimos con más.